El tríscole es un fantástico ahuecador de cabello que hará que tu melena luzca con una belleza singular. Pon un tríscole en tu vida y todo cambiará. Tríscole. Este es un ejemplo de improvisación con un objeto. Le ponemos un nombre diferente al que tiene. Está claro que esto es un tenedor, un poco más grande de lo normal, pero un tenedor. Y le damos un uso diferente. Es un poco como cuando trabajábamos en clase los objetos y los transformábamos. Objeto real, objeto imaginario y objeto transformado. Transformamos el objeto, le ponemos un nombre e intentamos venderlo. Yo le he puesto tríscole y me ha inventado que es como una especie de ahuecador de cabello. Recordando un poco la escena en que la sirenita se encuentra un tenedor y le da un uso de peine. Pero también podía tener otro nombre como fustras. Y el fustras sirve para rascarse todas aquellas zonas a las que no puedes acceder de manera normal. Inventártelo, grabar un vídeo y promocionar un producto para vendérselo a los demás. La improvisación del vendedor. Suerte.